Realmente el problema es mayor. Entonces, ojalá el ANA pueda dar un informe y el CENAMI para tener esta posibilidad de declarar en emergencia. ¿Se podrían replicar estos fenómenos de la lluvia y los vientos huracanados en otras zonas? Yo creo que sí. Esto ya es recurrente. En la zona de Quiama, Quimbiri, Pichar y el Braille se han presentado estos vientos fuertes hace tres meses. Entonces, estamos trabajando nosotros para que el sector agricultura, CENASA, el ANA, CENAMI, puedan intervenir directamente con el apoyo del gobierno regional. Con lo que respecta a Defensa Civil, ¿tenemos los almacenes adelantados? Nosotros sí, hemos estoqueado los almacenes nuevamente. Estoy a la espera de la conversación con dos alcaldes para que me puedan facilitar más almacenes y traer más bienes de apoyo humanitario. Don Gustavo, sin embargo, el tema de la ausencia hídrica ha sido desmentido en la última reunión del ANA, Agricultura, CENAMI. Y han dicho incluso que el río Vilcanoto está por encima del caudal a comparación del año pasado. Entonces, ¿de qué ausencia hídrica estamos hablando? Bueno, la ausencia hídrica no se puede medir solamente por el caudal de los ríos. Los ríos se cargan de acuerdo a la lluvia aquí en las cuencas. Entonces, el ANA debe trabajar de acuerdo a su responsabilidad, ¿no? El ANA está haciendo un buen trabajo. Yo entiendo que esas declaraciones hará un funcionario del gobierno regional. ¿Se han reunido todas las instituciones? Eso es bueno, hay que coordinar. Ahora, por eso decía que mañana hay una reunión en Lima. Ahora, una cosa es que el caudal de los ríos esté normal o por encima de lo normal, o por las lluvias que hay, se caen los ríos. Pero la información que tenemos de pobladores de Provincias Altas es distinta. Los mismos alcaldes de Provincias Altas se han reunido con nosotros. Hay esa preocupación. El día jueves yo he estado en Sicuani en una charla con las regidoras mujeres del Cusco. Ellas también han manifestado esa preocupación. Tengo algunos testimonios. Pero es bueno de que se pueda pedir este declaratorio porque de lo contrario estaríamos nosotros negando una posibilidad de apoyo, ¿no? Trabajemos nosotros entendiendo la responsabilidad que tenemos y también entendiendo la preocupación que tiene el agricultor, ¿no?